Los próximos días 24, 25 y 26 de marzo tendrá lugar en la localidad un evento gastronómico singular Torremolinos Sabe. Esta mini jornada en la que participan tres establecimientos de la ciudad girarán en torno a los cortes nobles del cerdo ibérico, suministrado por la prestigiosa empresa cárnicas La Dehesa de los Monteros. Los tres restaurantes que se han unido en una iniciativa son frutos, tres catorce tapas y vuelta y media. Han confeccionado un menú distinto que representa la filosofía gastronómica de las diferentes cocinas que se practican en cada establecimiento. De esta manera, tradición y vanguardia se unen en tres propuestas elaboradas con los mejores cortes del cerdo ibérico criado con castaña y bellota en el cercano Valle del Genal. Hablamos con don Armando Herranz que nos va a explicar estas jornadas, las primeras jornadas que se organizan y yo creo que van a tener mucho éxito porque son los tres restaurantes más nombrados y mencionados y ya me contaba cómo estaban haciendo todo este proyecto. Así que nos lo va a contar a todos para que nos informemos. Nos encontramos en Torremolino, en el Centro Cultural Pablo Picasso. Aquí estamos justo en la cafetería y vamos a dar a conocer esta jornada que no la podéis perder por nada del mundo porque van a ser únicas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo cuando me digo, está participa fruto y yo, bueno, pues tuve el placer de degustar su cocina, esos platos maravillosos que solamente ustedes sabían ser vuestras especialidades y yo estaba encantada de poderle entrevistar y cuando llegué a mi serpente que está ahí el señor Armando, digo, voy a poner ahora mismo. Bueno, cuéntenme porque esta jornada que está dedicada solamente a la gastronomía del cerdo, que va a ser muy diferente a cualquier otro plato que podíamos considerar o pensar que íbamos a comer, o iba a ser muy especial, por eso me gustaría conocer un poquito más cómo ha sido esta iniciativa. Pues sí, esto parte de una reunión que tuvimos aquí, los tres restaurantes que participamos en esta iniciativa y tres restaurantes de Torremolinos. Y de alguna manera queríamos poner nuestro grano de arena para fomentar el destino de Torremolinos como destino gastronómico que durante algunos años pues no ha tenido la potencia que ha tenido en otros momentos y que creemos que está resurgiendo y, bueno, pues aquí estamos intentando impulsarlo un poquito más. Es la primera vez, pero yo creo que va a tener mucho éxito y se van a seguir muchas más. Queríamos conocer, bueno, la propuesta que habíais hecho vosotros desde el restaurante Fruto para conocer los platos, porque van a ser cada uno diferente. No va a ser lo mismo en su restaurante que en el resto, ¿no? Efectivamente, vamos a, bueno, partimos de la colaboración de la Dehesa de los Monteros, que es una empresa que está dedicada a la cría del cerdo ibérico en el Valle del Genal, en nuestro cercano Valle del Genal, cerdos ibéricos autóctonos y que se alimentan con la bellota que hay en el Valle del Genal y, antes de eso, con la castaña que también surge en el Valle del Genal. En fin, es una carne muy, muy, muy singular, a diferencia de otros sitios donde se cría el cerdo ibérico. Y, bueno, ellos nos han apoyado en esta idea y nos han cedido carnes de sus cerdos para que nosotros inventemos menús. Entonces, cada restaurante ha elaborado su propio menú y las jornadas, que van a ser unas mini jornadas de tres días nada más, viernes, sábado y domingo, del 24 al 26, pues cada restaurante tiene su propio menú con su propio precio y, bueno, invito a todo el mundo a que visite el que más le guste o los tres, que son tres días, pues cada día en uno. Es un precio muy módico que está permitido a cualquier bolsillo, ¿eh? Porque uno va a comer a un restaurante más o menos que se preste y, bueno, pues 50 euros por persona en lo que tal. Pero yo he visto vuestra propuesta y está muy bien, muy bien, muy bien. Así que si me quiere definir sus platos para que ya vayamos entrando... Me traigo, sí, sí, me traigo la chuleta, ¿eh? Me traigo la chuleta porque como son platos que no están en absoluto en nuestra carta, sino que ha sido una elaboración específica para esta jornada, pues no me lo sé de memoria. Pero bueno, mira, vamos a empezar con un carpaccio de papada con un parmentier de patata y extracto verde. Continuamos con un tataki de solomillo con alioli de dulce de piquillo. Bueno, el primer plato principal va a ser un lagarto. El lagarto, lo explico porque hay mucha gente que se queda... El lagarto es la tira de carne intercostal, es decir, entre costilla y costilla hay una tirita de carne y esa es el lagarto. Y es muy grasa y tiene un sabor muy particular. Pues hacemos el lagarto en texturas, dos texturas, ¿eh? Y lo hacemos sobre un lecho de salmorejo. Francamente, este plato va a dar que hablar. El último plato principal es un timbal de carrillera con calabazas asadas, frutos secos y toque de hierbabuena. Y para endulzar todo esto vamos a hacer un borracho con núcleo de plátano y ganache de tofe en sopa fría de yogur de cabra. Por cierto, todo muy malagueño. Hola, claro que sí. Bueno, la verdad que suena todo muy bien, ¿eh? Yo este carpaccio y todo, bueno, qué bien me ha sonado todo eso. Pero es importante reservar, ¿no? Porque yo creo que se dan plazas limitadas y como es una jornada que va a durar pocos días. Efectivamente. De hecho, ya llevamos varios días, pues bueno, dando a conocer, sobre todo a nuestros clientes en principio, dando a conocer esta iniciativa que hemos tenido. Y ya están habiendo las primeras reservas, con lo cual es importante que nadie que se lo quiera perder en la reserva. ¿Y el teléfono del restaurante? El teléfono del restaurante de frutos es 952 38 14 50. Pues enhorabuena, ¿eh? Estamos encantados de poderle entrevistar hoy. Espero que haya muchas más ocasiones para que nos siga contando acerca de la gastronomía. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir al acto inaugural de Torremolinos AVE. Esto es una idea que surgió en una noche espontáneamente, con Armando y varios cocineros más de Torremolinos, que queríamos reivindicar un poco lo que fue Torremolinos en su época, referente gastronómico, y queríamos demostrar que Torremolinos sigue en el mapa gastronómico con nuevas ideas y también con restaurantes clásicos, innovadores y desenfadados. Entonces, para ello, en primer lugar, hemos organizado estas jornadas dedicadas al cerdo ibérico. Todos los tres menús de los tres restaurantes, que son frutos, vuelta y media y tapas 314, van a girar en torno a este magnífico producto, muy nuestro, que es provisionado por aquí, por la de Salos Monteros, que es un especialista en este material, que nos ha conseguido cortes especialmente para estas jornadas. Cada menú, cada restaurante presenta su menú, son platos diferentes en torno al cerdo ibérico, como he dicho, y os voy a pasar ahora a Armando, que explique un poco más la idea global de los tres restaurantes. También indicaros que es una iniciativa abierta que pretende aglomerar a más restaurantes de Torremolinos y también no es una idea cerrada del cerdo ibérico, sino que es una jornada abierta a otras jornadas más, en la cual podemos contar con otros restaurantes y otros productos. Os voy a pasar con Armando, el dueño del restaurante Frutos, todo un clásico en Torremolinos. Bueno, pues muchas gracias Lutz. Efectivamente, Torremolinos sabe, es una iniciativa muy reciente. Hace un mes aproximadamente nos sentamos los tres restauradores que presentamos esta iniciativa, con Lutz, Petri, y de alguna manera envolvimos también a nuestros amigos de la Dehesa de los Monteros para que nos apoyaran y nos echaran una mano a poner en marcha este asunto. Esta iniciativa, como ha dicho Lutz, persigue. En primer lugar, efectivamente, recordar que Torremolinos ha sido y sigue siendo un lugar donde la gastronomía tiene una importancia muy grande. Somos muchos los restaurantes que estamos trabajando en Torremolinos, algunos desde hace muchísimos años, pero otros que han empezado recientemente están ya teniendo bastante éxito. Además, Torremolinos, como destino de restauración, pues presenta una singularidad, y es que somos tantos y tan heterogéneos, nuestras propuestas son tan heterogéneas, que el que venga a Torremolinos puede encontrar de todo. Desde una propuesta más clásica, como pueda ser la del restaurante Frutos, a una propuesta muy innovadora, como la de Vuelta y Media, o una propuesta más desenfadada, como la de 3.14. Pero hay otras muchísimas, y precisamente lo que queremos con esta iniciativa es llamar la atención de nuestros colegas restauradores para que se sumen a Torremolinos Sabe y, pues entre todos, hagamos actividades que llamen a todos nuestros vecinos para que vengan a nuestros restaurantes y disfruten de la alta gastronomía que se hace en Torremolinos. En fin, lo que vamos a presentar hoy son algunos de los platos de los menús que cada restaurante va a presentar. Como también ha comentado Lutz, cada restaurante presenta su propio menú. Todos están elaborados con carnes de los cerdos ibéricos de la dehesa de los monteros. Empresa de la que quiero destacar, que tiene un producto de una calidad altísima, que son malagueños, muy malagueños, del Valle del Genal. Concretamente, en Pujerra tienen la mayoría de las ganaderías, pues son varias ganaderías que tienen. Han conseguido rescatar una raza autóctona que se estaba perdiendo, que es el rubio pelado, dorado, perdón, rubio dorado, que, en fin, tiene los cochinos que ellos están criando, tienen la singularidad de que se crían en un paisaje muy escarpado y son verdaderos atletas. Eso le confiere a la carne un sabor muy particular. En fin, decía que cada restaurante presenta su propio menú, con su idiosincrasia propia. No estamos haciendo, digamos, un menú conjunto. Sí vamos a presentar hoy cada uno un plato, pero la idea es trasladar que somos tres restaurantes tan distintos y, sin embargo, podemos hacer una actividad de la mano, los tres. Y esa es la idea global que deseamos que perdure en el tiempo y a la que se sumen muchos restaurantes de Torremolinos. Pues muchísimas gracias y esperemos que os guste lo que os vamos a presentar hoy y que estas jornadas que se van a desarrollar entre el viernes 24 y el domingo 26 tengan el éxito que nosotros esperamos y, sobre todo, que llamemos la atención, insisto, de nuestros compañeros restauradores de Torremolinos para que se sumen a esta iniciativa. Bueno, las gracias. Yo creo que os la tenemos que dar a vosotros. Sabéis que, bueno, la gastronomía es parte también de la cultura de cualquier lugar, de cualquier ciudad y también lo es en Torremolinos. Y si somos un referente turístico, lo somos también gracias a nuestra gastronomía. Pero, además, me parece una iniciativa fantástica por recordar que Torremolinos es sol, es playa, es pescadito, pero Torremolinos también es carne. Y hablar también de este tipo de gastronomía, hacerlo abierto a otro tipo de platos, me parece una idea fantástica. Yo creo que culturalmente tenemos que desarrollar todos los ámbitos en los que nos movemos y, por tanto, iniciativas como la que parte tanto de Torremolinos Foodie como de los tres restaurantes que nos acompañan, tanto el Frutos como Vuelta y Media como tres catorce tapas, pues me parece, de nuevo, como ya habíamos comentado en ocasiones anteriores, algo fantástico. Creo que Torremolinos tiene grandes restauradores, tiene grandes restaurantes con chefs de muy alta calidad. Y yo creo que los tenemos que poner en valor. Y, precisamente, con eventos de este tipo, con actividades de este tipo, yo creo que lo estamos haciendo. Hacer que Torremolinos sea un referente y la gente también nos visite, bueno, pues por nuestro tiempo y por lo que podemos ofrecer, pero también por nuestra gastronomía y porque en Torremolinos se puede comer bien, se puede vivir bien y se puede, pues, pasar una buena estancia. Así que daros las gracias sobre todo a vosotros. Sois los protagonistas hoy. Por nuestra parte sabéis que estamos a disposición para todo lo que nos necesitéis. Y agradeceros una vez más que este tipo de iniciativas partan de vosotros mismos para que, bueno, como decía Armando, sean otros negocios, sean otros restaurantes los que se puedan unir a vosotros y que hagamos una gran ruta y que hagamos también, pues, de la gastronomía de Torremolinos un referente. Así que muchísimas gracias. Vení a probar los platos. Yo creo que jornadas como esta, lo único que nos están demostrando y nos van a demostrar es que hay vida más allá del pescadito frito y más allá de la Carihuela. Torremolinos tiene otra vida, otra vida gastronómica que ha estado oculta, a pesar de que ha habido buenos restauradores. Pero, bueno, por eso que te decía que todo el mundo cuando venía aquí venía buscando pescadito frito a pesar de que había esos establecimientos y que ahora hay que poner en valor esos restaurantes los que llevan prácticamente toda la vida y los que están empezando ahora pero que hacen propuestas alternativas a ese pescadito frito con todo lo rico que está y que yo no tengo nada en contra del pescadito frito pero creo que hay otros platos y estas jornadas lo único que van a demostrarnos es que además del pescado en Torremolinos se puede venir o a comer carnes o a probar una cocina desenfadada o a probar la cocina en miniatura. Es decir, la oferta es amplia y el espacio donde esa oferta se hace también es amplio. No se circunscribe a un solo lugar en concreto del municipio sino que esto es amplio y está abierto que a mí me ha parecido muy importante lo que decía Luz y lo que decía Armando está abierto no solo a estos tres restauradores sino abierto al resto de los restauradores que hay en Torremolinos. Estoy visto en el Mude de restaurante 314 Tapas el plato es un canelón de cabezal asado con setas en ragut, calabaza y turrón. Hemos hecho un sambal de panceta ibérica de bellota la hemos cocinado 72 horas a baja temperatura luego lleva unas setas encurtidas luego lleva también otras orejas salteadas con una salsa de pato va salseado con el pato y una capa blanca y es el plato. Yo acabo de probar la panceta y no eche para atrás porque vais a ver la plenitud de estas carnes cuando metáis en boca eso de grasa vais a ver que es que se te funde es meterte en la boca y se te funde una explosión de sabor. Este plato es el cochino en su ambiente Ambiente Cochino en ambiente es muy de Torremolinos Esto es el campo de Cujerra Esto es la finca ¿Qué tiene mi casa coño? Está en la finca de Chelo con sus troncos de árbol hueco caído y el cochino comiendo dentro de ellos Esto es un lagarto El lagarto es la lira de carne intercostal Lo hemos hecho en dos texturas Por un lado lo hemos hecho confitado con hierbas y por otro lado lo hemos hecho directamente a la plancha Va presentado dentro de un tronco de yuca y lleva una cama de salmorejo perdón perdón de porra antes que era Yo había visto que no era salmorejo Yo había visto que no era salmorejo Ha sido un lapsus y unos daditos de ajo blanco gelificado El ajo blanco es un espectáculo Si juntáis el ajo blanco con el lagarto maravilloso Torremolino Sabe organizado y coordinado por el señor Petri que es un gran profesional y que hoy ha reunido a estos tres grandes restaurantes de Torremolino que es donde lo encontramos aquí y hemos degustado algunos de los platos que se van a poner se van a servir estos días en esta ciudad tan bonita como es Torremolino Buenas tardes Petri Buenas tardes, ¿qué tal? Ahora podemos hablar con conocimiento de causa porque ahora lo hemos probado y sabemos en qué va a consistir esta jornada Sí, pues como tú bien sabes Torremolino sabe en este caso sabe a cerdo ibérico hemos organizado unas jornadas durante tres días que empiezan mañana viernes sábado y domingo con tres restaurantes diferentes alrededor del cerdo ibérico La idea era hacer un menú específico de cada restaurante en su línea el restaurante de frutos con una línea un poco más clásica el restaurante de vuelta y media tiene una cocina un poco más innovadora y el 3-14 suele hacer en versión tapas casi todo el menú y siempre también es una apuesta más refrescante, digamos Entonces hemos reunido a estos tres restaurantes hoy para hacer un plato representativo de cada menú Realmente me ha sorprendido fíjate Petri que estamos acostumbrados a hacer cosas gastronómicas pero realmente esta jornada me ha sorprendido muchísimo porque hemos visto también los que han participado como es la dehesa también la señora Chelo y su hijo que me hablaban de esa dehesa maravillosa donde crea sus cerditos donde come la castaña del Valle de Genal y luego cuando lo habían definido el propietario de disfrutos que nos decía pero fíjate que yo fui a la dehesa vi un tronco ahí caído y me inspiró el plato que cosa más bonita lo se ha dicho aquí, ¿no? Sí, bueno Frutos ha hecho hoy un plato un poco fuera de lo común porque la estética de frutos es un poco más conservadora más clásica con una alta calidad reconocida de siempre pero hoy se ha quedado inspirada un poco en eso en la dehesa en sí en el cerdo ibérico pastando libremente comiendo bellota y ha utilizado además un corte menos conocido que es el lagarto es un corte que habitualmente solo se elabora de una forma muy simple porque tiene bastante cantidad de grasa entonces se elabora normalmente a la plancha o con una cocción muy corta entonces la idea es hacer un pequeño homenaje a la dehesa y también deciros que la dehesa de los monteros ha hecho especialmente los cortes ha sido la matanza fue hace unas semanas y los cortes han sido elaborados exactamente para estas jornadas los cortes que han intervenido en el menú de cada restaurante me ha dado muy sorprendido porque lo que era la parte del tocino que llevaba la carne que decíamos bueno pero si es que se deshace en la boca es que no parece ni tocino es que el concepto del tocino y esto es natural esto es sano no son las grasas saturadas que por error piensan que hay muchas personas pero esto no esto es natural esto es sano y no prejudica claro obviamente la grasa del cerdo ibérico es similar a la del aceite de oliva es una grasa insaturada no es exactamente como el aceite de oliva porque no es de origen vegetal obviamente pero es de un animal criado en libertad o en semi libertad que consume bellotas naturales en fin que es un producto bastante parece muy contundente que lo es pero también a la vez es un producto sano y equilibrado somos aquí de la tierra y que bueno pues nos ha encantado así que felicitarte por la parte que te toca que te toca gran parte hemos estado con grandes profesionales hoy compartiendo y degustando estos platos lo recomiendo a todo el mundo así que poneros en contacto cualquiera de los restaurantes porque van a ofrecer lo mejor de lo mejor y no está en la carta así que aprovechar este momento único gracias a vosotros y podéis hacer la reserva en cada restaurante la web de cada restaurante son las webs del restaurante frutos vuelta y media y tapas 314 mirad internet ahí lo tenéis muchas gracias hasta la próxima muchísimas